El equipo se da más ocasiones que nosotros, la verdad es que nos costó muchísimo entrar en el partido, un poquito más ese tiempo, pero de todas formas, bueno, lo que parecía que iba a ser un empate al final, pues, quizá también esa jugada que es una jugada, digamos, aislada, a lo mejor han tenido otras ocasiones más claras durante el desarrollo del partido y, por lo tanto, hay que darlo al pueblo. Por justo el resultado, felicitar a Levante, creo que ha hecho un muy buen partido, por algo está haciendo una segunda vuelta fenomenal y, bueno, desear que estos días de descanso, que no de relax, nos sirvan a todos, pues, para trabajar más, para confesionar y para que el día del Mallorca estemos en un nivel, quizá, superior al que hemos ofrecido hoy a la afición, que, por desgracia, necesitaba hoy. Y la verdad es que no podemos decir otra cosa, nada más que felicitaciones a ella por la forma en que ha apoyado al equipo, y que, por lo tanto, desde el punto de vista de la afición, poco más se le puede pedir o no pedir nada, nada más, porque es una muy buena entrada, muy buen ambiente y muy mal partido. O sea que, felicitaciones a Levante, a levantar la cabeza y a pensar que, efectivamente, son tres puntos muy importantes, pero que, bueno, que quedan todavía muchos en juego y que hay que esparlos. Presidente, una última pregunta, por favor. Con confianza, como siempre lo ha dicho, ¿tiene plena confianza después de lo que hemos visto hoy en el entrenador o se han creado algunos dos? No, vamos a hablar de esas cosas, sabéis que yo no entro nunca en esos aspectos. Es un partido que, por desgracia, nos ha salido como ha salido y que lo único que se pretende ahora es levantar la cabeza y darse cuenta de que, efectivamente, la situación es una situación delicada, no solamente también es cierto para nosotros, sino muchos más equipos están en la pelea. Ayer entraba, sin ir más lejos también, en esa zona peligrosa, un punto arriba, dos puntos arriba, en cualquier momento pueden variar la situación y entraba en ese momento el Getafe, ¿no? El mismo Real Sociedad, que parecía que estaba peleando por puestos de UEFA, ahora está también muy cerca de esas posiciones. Y, por lo tanto, lo que tenemos es que demostrarnos a nosotros mismos que lo podemos hacer mucho mejor, que estoy seguro que lo podemos hacer y que eso es lo que tenemos que tener la idea clara entre todos. Ojalá lo podamos hacer. El próximo domingo, no, porque no hay liga, pero sí en el siguiente y poder demostrar que estamos en condiciones de tener un final de temporada relativamente tranquilo. Pero con final de temporada, yo teño conllecemento de la resolución do SUI, do Estatuto de Osegador, lo que ha dicho que no se cumplieron las normas del TMS, no por parte deportivo, sino por parte de VARIS, y que va a ser muy difícil que OTAX le conceda a OTAX me provisional. No sé, vamos a esperar a ver que... Pero voy a hacerse o no, que no se cumplieron las normas por parte de VARIS. Con dos días de... Lo venimos diciendo desde hace tiempo y se está argumentando que si era porque no había pagado el deportivo. ¿Cómo va a pagar el deportivo si el jugador, por obligación del ARIS, le obligaron a jugar el último partido, que fue el día anterior justo al cierre del mercado? Tenía que pasar reconocimiento médico y al día siguiente, que era martes, a las 9 o 10 de la mañana, se hizo ingresos. Es decir, que todo lo que se está diciendo sobre eso es totalmente falso. Y que se pudo hacer antes también es totalmente falso, porque el ARIS no quería que dejase de jugar un partido que era de igualidad regional, que era contra el pago. Y por lo tanto son inventos que se hacen a través de los medios de comunicación, que después parece, como se dice muchas veces, parece que son verdad, pero no lo son. Y efectivamente el ARIS no envió ese transfer que le tenía que enviar. Y por eso estamos en esta situación que no deja de ser verdaderamente curiosa. Porque si tanto la UEFA como la FIFA como los jueces están por la labor de que los jugadores lo que deben es de poder jugar, pues durante ese periodo de tiempo, con el acuerdo de los cruces, aunque el del ARIS haya llegado con retraso, con el acuerdo de los cruces y el acuerdo del jugador resulta que no puede jugar. O sea, son esas cosas curiosas que a veces pasan. ¿Usted tiene esperanza que se oye? Hombre, claro, si no lo tuviera, no hubiésemos ni planteado el asunto ni el recurrido. El Valencia ha respondido ya a lo de Michel. No, vamos a ver. Sí, hombre, sí, a ver. Ahora nos quedarán días para poder hablar de otros temas y de otras cosas. Hoy, por desgracia, no podemos decir cómo en otras ocasiones vamos a celebrarlo, si lo vamos a sufrir, efectivamente, este partido. Y, bueno, que seamos todos conscientes, efectivamente, de que son partidos así muy importantes y que hay que volcarse de principio a fin. ¿Está usted especialmente preocupado por la posibilidad del descenso? No, no, en realidad no. Yo soy una persona preocupada siempre, ¿no? Desde que empieza la temporada hasta que finaliza. Unas veces para ser campeón de liga, otras veces para entrar en Champions, otras veces para jugar la UEFA o para salvarte en cualquiera de las situaciones. Pero, bueno, estamos totalmente convencidos de que hay equipo más que suficiente para salvar con tranquilidad, yo diría, esta situación. Hoy me ha gustado, la verdad, muchísimo el Levante. Ha demostrado que venía por el partido, que venía volcado sabiendo la importancia que tenía el encuentro. Han jugado, francamente, bien y han merecido el triunfo. Eso es lo que hay que dar. Enhorabuena, Levante. Gracias, Presidente. 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 Gracias, Presidente.